Un recorrido por el municipio Granmense de Campechuela permitió conocer el quehacer de los educadores en las diferentes enseñanzas. El programa Educa a tu Hijo atiende más de 2.000 menores. El Parque Ecológico Roselena Simeón es uno de los escenarios donde los infantes aprenden a cuidar el medio ambiente desde las primeras edades. En este caso tenemos una pequeña representación de niños de cuarto año de vida. Por la situación de la pandemia el grupo es un poco más grande. Reciben el programa Educa a tu Hijo en el caso de cuarto año dos veces a la semana, pero tienen su vinculación con el Parque Ecológico como institución que de acuerdo a las áreas que se trabajan en el programa Educa a tu Hijo se incluye la formación laboral. Esa formación laboral nos permite que nosotros podamos también a través de encomiendas laborales inculcarle a los niños el amor por la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, de qué manera lo pueden hacer. Atender desde la infancia el desarrollo cognoscitivo es garantía para el futuro de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!